Yo sí siento que es como que Dios te dice, a ver, esto te... Porque había una integrante en Flans que no eras tú, ¿verdad? Sí. Que yo sé que vive traumada toda su vida. No, hombre, ya la hizo en grande. Te lo juro, por Dios. No, bueno, sí, claro, no, no. La hizo en grande. Pero sí es un... Es que Flans era, y si hubiera, y si... Formué parte de un grupo que se llamaba Flans. Ajá. Me corrieron antes de ir a grabar el disco, y yo, así ya de patada de ahogado, me formo mi propio disco, y lo saco al aire, no hubo tanta venta, de hecho hubo dos ventas, mi mamá compró uno y una tía compró el otro disco, y tenía de las peores voces. Ajá. Es más, de hecho, ahorita si quieres, te entono algo, para que compruebes. Amparín es una preciosa niña que estaba en el grupo, y que alguien de voz de arriba decidió sacarla, o sea, nos culpan a nosotros, y no es culpa de mí, mi niña, o sea, la situación fue una decisión de alguien más, dejemos ese asunto, eres una gran mujer, y has sido muy próspera en tu carrera, y felicidades. Las cosas pasan, y cuidado, que no te digan cosas que no fueron. Exacto. A mí me escucharon, la hermana de la productora me escuchó cantar en un baño, ves que la acústica es preciosa. Yo, es curioso también porque esta hermana, Marian Villafañe, que es uno de los seres humanos más hermosos que conozco, me enseñaba los programas pilotos que ellas hacían, las adoro a las dos, pero a mí la que me encantaba era Amparín, yo decía, yo quiero ser amiga de esta niña, entonces a la hora que me dicen, oye, hay la posibilidad de que entres, yo dije, ay, qué padre, ¿no? Y a la hora que me dicen, eres o tú, Amparín, yo dije, pues sí, pues ya estuvo que no estuve, que no estaba yo así de, ah, quiero estar, sino que yo entré porque, yo entré por otra razón. Porque le tocaba, porque tocaba, y ganamos. ¡Gracias!